Bienvenidos. ¿Les dié un cafecito a los que están aquí por primera vez? No. ¿No? Seguro que la persona que los invitó no está aquí, ¿verdad? No está aquí. ¿Sí están? Bueno, la persona que los invitó tenía que darles un cafecito, un cafecito de rice, otro cafecito de Sri. Y bueno, mi nombre es Carolina Campos, soy venezolana, tengo 20 años en este maravilloso país, y aquí he trabajado, bueno, me he desarrollado como empresaria, he fabricado ropa, tuve una boutique, tuve un spa, una barbería, de todo, que no he hecho. Y la verdad, hace 10 años me presentaron por primera vez en una red de mercadeo. Y no lo entendí, la verdad, no entendí, pero el que me lo presentó me dijo, es buenísimo, eso es la plataforma del futuro, es buenísimo. Y yo, pues, entonces yo entré. Y entré. Trabajé un poco, hacía lo que me decían, pero no entendía, acuérdense, no entendí. Y si tú no lo entiendes bien, entonces llega a un punto en que quiebras. Por eso es importante entenderlo. Ahora, después de 10 años, cuando llegué al futuro, me di cuenta, este es mi futuro, y dije, esa era la plataforma del futuro. Entonces, ya que estoy en el futuro, dije, esta oportunidad es mi oportunidad. Cuando me presentaron por primera vez ese juguito maravilloso, para los que no lo conocen, el Amalaki, tenía un dolorcito de cabeza, y alguien que yo quiero mucho me dice, tómate un juguito, tómate esto, un poquitito de esto. Se te va a quitar, y me lo tomo. Cuando me lo tomo, yo, ay, qué juguito tan rico. A ver, le doy un huevete, pica la botella, y dice, Chopra Center. Ahí yo dije, ¿qué es? Le dije a él, esto es de Dipak Chopra. Y él me dice, sí, tú lo conoces, ¿sabes quién es? Y yo, ¿quién es que es Dipak Chopra? Tuve mil lapsos mental en ese momento. ¿Por qué enseguida le dije quién es Dipak Chopra? Porque toda la vida lo había escuchado. En mi casa. Mi mamá se había leído todos los libros, el cifro de estima, y todo, mente sana, cuerpo sano. Esa fue cuando yo dije, si esto es Dipak Chopra, yo los quiero. Los quiero todos. Y de hecho, entonces así inicié, comencé a tomarme los productos todos, para mi nutrición, y de repente todo empezó a cambiar. Empezó a cambiar que empecé a bajar de peso, bajé 10 libras, mi piel cambió, mi cabello cambió, usaba extensiones, ahora todo está en mi pelo. Y la gente me empezó a preguntar, ¿qué te hiciste? ¿Qué estás tomando? Y entonces, ¿qué pasó? Inevitable. Tuve que hacer el negocio. Inevitable comenzar a hacer dinero. En dos meses llegué a siete estrellas. Son siete estrellas de la compañía, gracias a Dios, y ahora sí les quiero contar quién es Sri. Para aquellos que están aquí por primera vez, Sri significa luz, brillo y prosperidad. Imagínense, todo lo que trajo mi vida. Porque le trajo luz a mis ojos, brillo a mis cabellos, prosperidad. Ahora tengo mi maravilloso Mercedes rojo estacionado allá afuera, pagado por Sri. ¿Qué más quiero? Me vino completo, la luz, el brillo y la prosperidad. ¿Quién no quiere eso para su vida, verdad? Bueno, ahora vamos a ver seis variantes. Vamos a ver quién es la empresa. Vamos a ver el liderazgo y el respaldo, que es lo más importante. Fíjense, a mí, lo primero que yo vi fue Chopra Center. Eso fue lo que me hizo el click. Tiene que ser bueno. Productos de clase mundial, unos productos maravillosos, creados con la milenaria cultura de la medicina ayurveda y apoyados por la medicina moderna. ¿Qué más? El momento correcto, el momento correcto de entrar en una red de mercadeos. Importantísimo. El plan de prosperidad, cómo vamos a hacer dinero. Y el sistema educativo, cómo nos vamos a educar para poder hacer este negocio y hacerlo exitoso. Vamos con la compañía, vamos con Sri. Este primer señor que ven aquí se llama Bill Farley. Bill Farley es conocido en el mundo financiero como el hombre del billón de dólares. Porque quizás ustedes no hayan escuchado de Sri, pero si deben haber escuchado de compañías que este señor ha posicionado, las ha convertido de millonarias a billonarias. Empresas como Floreo de León, Christian Dior, Jordache, entre otras. Es parte dueño también de los Medias Blancas de Chicago. Señor multimillonario que ha querido dejar su legado en su última compañía basada en lo que más le gusta. A él le gusta todo lo natural, la salud, el deporte, el estilo de vida. Este es nuestro músculo económico, es nuestro socio capitalista. Este señor que ven aquí, Chris Gordon, quizás no le suena el nombre, pero no sé si vieron la película En busca de la felicidad, con Will Smith y su hijito. Una película muy famosa que nos hizo llorar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, es en la vida real, está basado en la vida real de este señor que está aquí, de Chris Carly. Es una historia donde él pasa a ser muy, muy, muy pobre, pero con unos sueños, con unas ganas de salir adelante y sale. Y este señor Bill Farley incluso fue uno de sus mentores quien lo ayuda a ser el millonario que es ahora. Ahora él es parte de la imagen de la compañía, es uno de los motivadores muy, muy especial para nosotros. Este último señor que ven aquí es Deepak Chopra. Maravilloso Deepak Chopra y que me... por el que yo estoy aquí realmente. Este señor está entre las 100 personas más influyentes del siglo XX. Si usted nunca lo ha escuchado, les cuento que está entre las 100 personas más influyentes del siglo XX. Está en una lista con la madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, la princesa Diana. Imagínense eso. En este momento yo diría que es el médico más famoso mundialmente. Está haciendo un reto de meditación, hace ya un tiempo. En inglés lo hace con Oprah Winfrey. En español lo está haciendo con Ismael Cala, periodista muy famoso de CNN. Entonces yo diría que en este momento es el médico más famoso. Es escritor de libros, tiene más de 75 libros escritos, de los cuales 17 o 18 son bestsellers. Eso lo hace también. Este señor también, aparte de eso, es médico endocrinólogo de Harvard University y también es médico ayurvedo por sus raíces indias. Es médico ayurveda. ¿Ayurveda qué es? Es la medicina natural, la más antigua. Viene de la India, tiene más de 5.000 años y básicamente está basada en frutas, hierbas, botánicas. Esa es la medicina más antigua con la que realmente se curaba. Y de eso se tratan estos productos. Vamos entonces a pasar a los productos de clase mundial que vamos a ver hoy. El primero, el Amalaki. Este es el pionero, el primer producto que desarrollamos. Esta maravilla de producto se llama Amalaki porque es el mismo nombre de la fruta principal que lo compone. Amalaki es una frutita, una grosella que se da en la India, donde hay la mejor oxigenación en el Himalaya. Esta fruta es súper antioxidante. Es incluso mundialmente conocida como la fruta más antioxidante del mundo. Tiene 25 veces más vitamina C que una naranja. Incluso esta fruta está considerada la fruta sagrada para los indios. Ellos duran horas orando, rezándole, dándole gracias a Dios por haberles dado esa fruta. Esta fruta maravillosa está mezclada con otras seis hierbas y botánicas, de las cuales cuatro de ellas son adaptógenas. Adaptógenas quiere decir que se van a adaptar a las necesidades de tu cuerpo. Porque las necesidades del cuerpo de él no son las mismas que el cuerpo de él, Belis. Todos tenemos necesidades diferentes. ¿Verdad? A mí particularmente lo que me mejoró, lo que me reguló desde que comencé a tomarlos, fue yo había tenido toda mi vida, siempre sufrí estreñimientos. Desde que comencé a tomar estos productos, y por eso creo que fue que rebajé las 10 libras que rebajé, eso se me reguló totalmente. Pero a mi hermana, ¿qué le pasó? Mi hermana sufría de acidez toda la vida también, y era lista a lomeprazol. Eso también, ella se dio cuenta un día que más nunca había ido buscando lomeprazol. Este maravilloso producto tiene muchos, muchos testimonios. Hoy está aquí un señor que está aquí de invitado hoy, me estaba mostrando los testimonios maravillosos que tienen fotos. Yo tengo otro personal que nos marcó muchísimo, a mi hermana y a mí. Tenemos una sobrina de 28 años que le dio cáncer de cuello terino. Apenas iban a comenzarle las quimioterapias y radio, nosotras le mandamos una caja con 17 botellas de Amalaki. Y apenas le hicieron por dos meses quimioterapia y radio. Todos los días, un día a uno, un día a la otra. Y desde el primer momento, desde el primer día de tratamiento, comenzó a tomarse el Amalaki. Tres onzas en la mañana, tres onzas en la noche. Y parte del tratamiento de la quimioterapia eran unas inyecciones que les ponen para cuando se les baja el sistema inmunológico. Pues nunca tuvieron que ponérselas. Ya terminó el tratamiento, ya gracias a Dios está libre de cáncer. Y nunca, ella físicamente luce más linda que antes de esto. Ya las inyecciones estas las donaron a otro paciente que los necesite. Ella está súper bien. Ella ahora ama a la Amalaki, por supuesto. Está loca por irse a un país donde ella pueda desarrollar el negocio porque en Venezuela no lo hay. Y bueno, ese es el testimonio más cercano que tenemos. Eso acaba de pasar ahora mismo, a cada vez hace un mes de terminar la quimioterapia. Bueno, pasamos a otros. Hay millones y los pueden ir buscando por internet. Bueno, pasamos a el Purify. El Purify es un tratamiento desintoxicante, un tratamiento de siete días. Esos siete días de tratamiento vamos a quedar como reseteados, digamos. Esa palabra está como Spanish. Pero es como bañarnos por dentro. Todos los días nos bañamos por fuera, pero nunca nos acordamos de bañarnos por dentro. Ahora que estuvimos en la Academia de Lederazgo en Punta Cana tuve la oportunidad de conocer a uno de los científicos y le pregunté de todo esto, le pregunté de mi sobrina y me dijo cualquier persona que esté preocupada por células cancerosas debe de hacerse este detox, este tratamiento desintoxicante, porque nos va a limpiar hasta el corazón de las células por dentro. Porque solamente no nos limpia la sangre, el intestino, el páncreas, el todo, sino que nos limpia las células, el corazón adentro de las células una por una. Eso por eso es maravilloso. Esos siete días no vamos a tomar alcohol. Esos siete días no vamos a comer comidas procesadas. Este producto incluso nos ayuda a borrar la memoria adictiva. Si somos adictos a harinas, azúcares, grasas, también una adicción. Incluso hay testimonios hasta de personas que son adictas a la nicotina, también les ha ayudado muchísimo. Quedamos realmente limpios por dentro. Se recomienda hacer unas tres o cuatro veces al año. Está compuesto de unas cápsulas que llevan, dicen, la mañana, en la noche, un aceitito que nos va a ayudar a lubricar y una fibra. Pasamos al próximo, esto que ven aquí, Axel. Axel es un acelerador de metabolismo. Maravilloso para las personas que hacen ejercicio. Tenemos un mejor rendimiento. Nos ayuda a nivelar el, a controlar el nivel de estrés. Nos ayuda el sistema digestivo también y, entre otras, vienen estas cajitas con unos sobrecitos que le agregamos unas ocho o doce onzas de agua. Nos va a dar una energía natural. Recuerden, todo esto es hecho con medicina natural. Todo es hierbas, botánicas y frutas. Luego tenemos unas, unas vitaminas. Vitamina M, vitamina PM. Las vitaminas, ¿por qué AM y PM? Porque hay unas que el cuerpo absorbe mejor en la mañana, durante el día, y otras que el cuerpo absorbe mejor durante la noche. Hay también muchos testimonios de personas que han logrado un mejor descanso, un mejor dormir gracias a las vitaminas PM. También hay un omega 3, maravilloso. Aquí tenemos unos, unos batidos que tienen todas las vitaminas, proteínas, minerales, aminoácidos, para reemplazar perfectamente una comida. Esto es para control de peso. Personas que desean bajar de peso pueden reemplazar un desayuno o la cena, incluso ambos si es mucho el peso que tienen que perder. Pero también utilizan personas que quieren ganar masa muscular. Así lo agregan, aparte de sus comidas, como una merienda, un suplemento. Porque vienen vainilla y vienen chocolate, aparte de que es delicioso. Por último, tenemos este maravilloso café. Yo no sé si han escuchado, ese es el más reciente, el más reciente producto que la compañía ha sacado. No sé si han escuchado en las noticias, siempre escuchamos que el café es bueno, y otro día escuchamos que el café es malo, y ya no sabemos si tomar café o no tomar café. Lo cierto es que el café es bueno, es buenísimo. Tiene unos grandes poderes antioxidantes. Tiene un ácido que se llama ácido clorogénico, que nos va a ayudar a perder grasas, a quemar grasas, y altamente antioxidante. Lo que pasa es que eso es cuando el grano está verde. Cuando lo tuestan, va perdiendo todas esas propiedades. Mientras más tostado está, son más propiedades pierden. Entonces, por eso que él es bueno, pero se convierte en malo. Entonces, ¿qué ha hecho esta compañía? Inteligentemente ha mezclado a, perdón, ha tostado solamente una parte de él. ¿Solamente una parte para qué? Para poder tener ese aroma café, para poder hacer negrito, tostadito. Y la otra mitad están los granos verdes molinos. Aparte de eso, está hecho con el grano de mejor calidad que el grano arábico, 100% colombiano. Entonces, tenemos lo mejor del café mezclado con café tostadito. Aparte de eso, como dijo el científico, este café es un triple home run. ¿Por qué? Porque aparte de eso tiene amalaqui. El único café en el mundo que tiene amalaqui. ¿Se acuerdan de amalaqui? La fruta maravillosa del Himalaya, la más antioxidante del mundo, pues este café tiene amalaqui. Esas tres cosas lo hacen el café más saludable de la bolita del mundo, que es el domenicano. ¿Ok? Ese café, en vez de ser ácido, es alcalino. No sé si ahorita está mucha la concientización que hay de que las células cancerosas se reproducen en los cuerpos cuando están ácidos. Entonces, nosotros queremos alcalinizar nuestro cuerpo, mantenerlo equilibrado. Este café nos va a ayudar a alcalinizar nuestro cuerpo. Entonces, vamos a disfrutar de un café con un sabor maravilloso y de paso estamos tomando un café saludable que de paso también nos ayuda a perder peso. Acuérdense que tienen los granos verdes que tienen el ácido clorogénico. Maravilloso, ¿verdad? Tú los amas. Yo también. Ok, ¿y quiénes vinieron porque le dijeron que había un producto maravilloso para su salud? Uno solo. Los demás, ah, dos. Los demás, unos interesados. Vinieron porque le dijeron que había un negocio también. Maravilloso, ¿verdad? Pues para eso, esta noche tenemos una invitada especial. Una invitada que viene de Boracá, Colombia. Una diez estrella de la compañía. Esta maravillosa mujer, aparte de que nos está poniendo muy en alto, nuestro gremio, no, nuestro género, gracias. Nuestro género masculino que está cada vez más en pavo. Y ya, 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 ay, perdón, que me diga, me traicionó. Me traicionó. Me traicionó. Me traicionó a los hombres siempre. Me traicionó a los hombres. Se lo hay de respeto. Bueno, esta persona, esta invitada especial, es empresaria, una empresaria muy exitosa. También ha tenido spa y todo esto en Colombia. Siempre estuvo dedicada a los negocios tradicionales. Y junto con su esposo también, que es un empresario muy exitoso en Colombia. Le presentaron esto. No sabía mucho, pero le pareció maravilloso todo lo de los productos. A ella le encanta todo lo natural. Ella es apasionada por la medicina ayurveda. Y le pareció que esto era la oportunidad que ella había estado esperando. Ahora tiene dos años haciendo el negocio. Le va súper bien. Es 10 estrellas. Su esposo también es 10 estrellas. Están dedicados al 100% ahora los dos a esto. Y por favor, ayúdenme a recibirla con un fuerte aplauso de mi hermana. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, buenas noches a todos. Buenas tardes a todos. Todos. Ya seas empleado o ya seas empresario. En el caso mío, mi negocio dependía de que yo estuviera ahí presente. Entonces yo ganaba bien, pero me tocaba estar ahí. Entonces yo me iba a estaciones y mi negocio se caía. Y en el caso de la editorial, a pesar de que en Colombia, por ejemplo, está en su mejor etapa, ha sido en los años más productivos, en el mundo entero el texto escolar ha cambiado. Los jóvenes están estudiando con tabletas. Entonces el mundo cambia y yo veía que una oportunidad. Yo siempre quería un plan B, pero claramente no iba a volver a hacer empresa nuevamente. Porque eso es bien complejo en mi país. Y tampoco me iba a emplear. Entonces yo sabía que ser intermediario podía ser una buena oportunidad. Me presentan SWIFT. Eso fue en abril del 2013, cuando esta compañía llegó a Colombia como cuarto país aperturado. Y a mí me gustó, me dijo, bueno, una compañía avalada por Chopra, avalada por las personas que ustedes ven ahí. Ya el producto está hecho, toda la logística ya existe. Yo simplemente voy a ser intermediaria y voy a construir regalías. Regalías que me iban a permitir ser libre, tener tiempo y construir riqueza. Yo, a pesar de que no conocía redes de mercadeo, sí sé que es una fuente segura y genuina de generar riqueza. La cuñada de mi hermana, ella vive acá en Miami, es una mujer que es multimillonaria. Ella está en una red que se llama AFLA de seguros, pero fue de las que arrancó. Entonces, pues, generar regalías por una cantidad de gente. Y yo siento que esta oportunidad es tremenda. Eso pasó en el 2013. En ese momento, cuando llegó a Colombia, yo me acuerdo que facturaba unos 300 mil dólares al mes. El año pasado llegamos al primer millón de dólares. El mes pasado cerramos en más de 18 millones de dólares. El país que más factura es Colombia. Sigue Perú, pero le llevamos un 60%. Y en Colombia, la gente todavía no sabe que es FRI. La gente todavía no tiene ni idea de que es FRI. Y estos negocios tienen un efecto multiplicado tremendo. Miren, nosotros haciendo esto tiempo parcial, sin experiencia, en las noches, usando un producto para nosotros y para nuestra familia. En el año pasado, más o menos en marzo, el año pasado, ya generamos más ingresos en FRI que con la editorial y con la IPS. En diciembre, el año pasado, ya nos ganamos más a la semana. Y sin embargo, uno está pegado como a lo fijo. En febrero de este año fuimos hablando, tuvimos la oportunidad de estar con mi Farley por ser ya parte del Consejo Presidencial. Y cuando a mí este señor me mostró la proyección de FRI a nivel mundial, FRI se viene con muchos productos, tiene un plan de expansión que ustedes ni se pueden imaginar. Vamos a llegar a Asia, en este momento están perpetuando Malasia, vienen nuevos productos. Y eso sí me mostró tremendo, porque yo entendí que con la oportunidad que les voy a mostrar hoy, vamos a poder generar ingresos superiores a los 500 mil dólares al mes. Imagínense, vamos a generar regalías por todo lo que se viene. En Estados Unidos, apenas esto está empezando, y ustedes hoy, pues a lo que los invitamos hoy, es que sean socios nuestros, a que posicionemos esta marca y este negocio alrededor del mundo para generar regalías y ayudar a muchísima gente. Es una empresa que tenemos que posicionar. ¿Cómo? A través del voz a voz. El voz a voz, hoy es la herramienta más eficaz y más efectiva en cualquier canal de comercialización de cualquier producto, de cualquier servicio. El 85% de las personas hoy, la opción de compra la tenemos a través del voz a voz, y en salud es el 100% a través del voz a voz. Yo comencé usando los productos, en la clínica nosotros se los dábamos a distinta gente y funcionaban, y empezó a generar salud y bienestar. Y yo creo que la salud, eso no hay, lo dicho, sin salud no hay nada más en la vida, y ver cómo empieza a interferir en la salud de la gente, en la salud de tu familia, en muchas cosas, pues yo ahí me di cuenta que esa bola de nieve es inevitable. Por eso fue que en febrero ya vendimos la IPS, la editorial ya estamos desvinculados, y ahora hacemos 100% free. Y una de las grandes misiones que yo tengo es empezar a llevar esto alrededor del mundo. Es increíble que yo esté generando riqueza en Bogotá, y en una parte chiquitica del norte. Entonces, de verdad, pongan atención, estos productos no son milagrosos, pero funcionan, avalados por el médico más importante del mundo. ¿Ustedes creen que Chopra solamente pondría su nombre en un producto que te pueda causar una alergia o que no funcionaría? ¿No? Incluso para el desarrollo de los nuevos productos que vienen, la compañía se demora más o menos un año testeándolos. Yo ya estoy probando dos, porque esos productos tienen que ser excelentes, y lo que se viene es muy grande. Entonces, lo más importante de los productos es que funcionan. Lo segundo es el momento. Miren, esto, acá en Estados Unidos es que no hay nada todavía, pero yo siento que el momento es la variable más importante en cualquier negocio que nosotros hagamos. Arrancar en un negocio cuando todavía no es tangible para el resto del mundo es una oportunidad de oro. La Universidad de Harvard lo dice, dice, hoy por hoy la red de mercado es catedral a nivel mundial, y habla de este momento, y cuando tiene las variables, músculo financiero, un producto, detrás, habla de que cuando es una oportunidad de esta, pues llega antes que el 0.01% de la población, tu oportunidad es única. Y antes que el 0.02% de la población, tu oportunidad es única en la vida, y ahí nos encontramos hoy nosotros por encima del resto del mundo. por encima del resto del mundo. Miren, esto, en Colombia, que es el país que más factura, todavía no hemos llegado ni siquiera a un porcentaje del inicio. La nota en Bogotá, 40 mil personas, eso todavía no hay. Entonces, yo creo aquí. Y yo, a pesar de que no conocía esto, los invito a que se metan por Google. La gente que más gana en Awey, por encima del millón y medio de dólares al mes, generan regalías por todo el consumo de los productos que se ha desarrollado debajo de ellos. Entonces, yo aquí veo una oportunidad real. Yo aquí en ustedes veo una oportunidad legítima. Así lo vi yo en Bogotá, cuando yo arranqué, nos llenábamos en unos salones de 20 personas. Y hoy ya está empezando a tener un impacto. Créanme que sí, va a tener dos impactos tremendos. Uno, el producto funciona, y la salud. Y lo segundo, que el negocio paga bien. Yo personalmente creo que la variable que pague bien es bien importante, porque eso se empieza a evidenciar. Aquí ya hay Mercedes acá en Miami, pero mucho, mucho más. Es la visión que yo quiero dejarles hoy, del negocio que tenemos en nuestras manos hoy, para posicionar. Lo segundo, las redes de mercadeo han evolucionado, como todo en la vida. Y nosotros no somos una red de venta directa. La mayoría de las redes que han nacido hasta el momento son de venta directa. Tú compras un producto, dependiendo la cantidad de producto que compres, tienes un margen de utilidad, y pues el inventario lo tienes que tener, cobranza, llevar el producto. Hoy por hoy, las redes de mercadeo han evolucionado. Nosotros somos una red de autoconsumo. ¿Qué significa eso? Que el producto que compramos es para nosotros. Nosotros consumimos 100, máximo 200 dólares al mes. Máximo. Miren, hoy mi organización factura más de un millón y medio dólares al mes. En Sri. Eso es lo mismo que facturaba la editorial al año. Con una cantidad de gastos operativos, instalaciones en todas las ciudades de Colombia. Y mi gasto, y lo único que yo consumo, máximo son 200 dólares. Créganme que eso me lo acabas de pedir más para poder regalar un cafecito, porque es que eso, eso en el producto para ti, se te va. Yo personalmente no creo, yo no creo que la venta en mi Noreo le da uno dinero. Si no, esto no es plata en gasolina, y en lo que sea. Si alguien quiere usar el producto de Sri, tú lo escribes, la empresa le lleva el producto a su casa. Ellos se encargan de cobranza, y de llevar el producto. ¿Y cómo hacemos parte de Sri? Se hace una compra, una, una vez en la vida. De 500 dólares, más impuestos y envío, o mil dólares más impuestos y envío. ¿Qué es esto? La compra que tú haces, donde adquieres la franquicia Sri, y construyes un activo productivo, que puede ser heredado, o lo puedes vender. Con una compra de producto. Te llevan mil dólares de producto. Le llevan el desintoxicante, para que se hagan su Purify, y todos los productos, para que ustedes generen testimonio. Hoy, en este momento, ¿qué es lo que necesitamos? Testimonios. ¿Verdad? Tuyo, de tu familia. Es distinto que digan, oye, en Colombia hay un señor que se mejore el cáncer, a que sea tu mamá. ¿O no? Entonces el producto es para eso. Para que tú tengas un stock, para que empieces a generar testimonio, con tu familia, y la gente alrededor, más cercana. Y hagamos la prueba. Acá, acá los que estamos acá, ¿a quién le gusta vender? ¿Y a quién le gusta comprar? ¿Y ustedes saben que Estados Unidos es uno de los países más consumidores del mundo? Yo ya lo comprobé esta semana, cinco migas de mi hermana, paquete de 500 para adelgazar. Me toca ya explicarles el negocio después. Esto es un país de consumo. Y tenemos un producto hoy impresionante. Es el único ayurveda, y ha ganado por eso. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Bogotá? ¿Qué es lo que a ustedes les toca empezar a generar? En Colombia, de la red que yo tengo, que somos un poquito, un poco más de 50, ya estamos llegando a las 5 mil personas, yo creo que el 0.1 de 8 redes, ninguno. Ninguno. Y eso, yo creo que tiene mucho que ver, porque somos una red de consumo. Y eso es lo que, es el chip que toca cambiar acá. Que es una red de consumo. El producto es para ti. Te pagan porque tu mamá esté mejor de salud, porque tu esposo esté mejor de salud, porque tú tenés tus células bien. Por eso nos pagan a nosotros. Esta es la plataforma de pagos. Esta plataforma la cambiaron el 5 de mayo del 2013. Esa fue una de las grandes variantes, que a Sri si le faltaba algo, y era alguien que supiera de redes, que estuviera, que hubiera estado en redes de mercadeo. Porque el padre, Chris Garner, Chopra, pues son empresarios también tradicionales. Y en mayo del 2013, traen a una persona muy exitosa en redes de mercadeo que se llama Ekei Cali. Él es nuestro nuevo presidente y co-funda, y es copropietario de la compañía. Y él es el que se monta este plan de pagos. 14 formas distintas, cada una independiente una de la otra. Lo que hizo fue modernizarlo y hacer que sea un plan de pagos sumamente generoso. Miren, en redes de mercadeo, como no hay gasto de intermediación, no hay publicidad, no hay marketing, no hay nómina, no hay almacenes, la utilidad se va de la empresa, del producto, al consumidor final, la utilidad se va toda para los empresarios independientes. En un promedio, en Estados Unidos, facturó 198 billones de dólares la industria de redes del año pasado. El 40% aproximadamente es el valor que reparten entre los empresarios independientes. Por eso es que hoy se está generando tanta riqueza ahí. Sri en este momento está repartiendo el 50% de las utilidades. ¿Y cómo está dividido? Miren, 6 bonos de ingreso inmediato. ¿Qué significa esto? Que si trabajas ganas, si no trabajas no ganas. Pero los pagas muy bien. ¿Aquí alguien trabaja por comisión? ¿Qué comisión te pagan? Yo soy real, pero 3 a 4%. 3 a 4%. ¿A ti? 20%. 20% te pagan. Bien. ¿Qué más 3 comisiones? En Colombia pagan el 1, el 0. Yo fui gerente comercial y yo me ganaba el 1. Imagínate. ¿Qué hace la compañía? Reparte hasta un 40% de utilidades de porcentaje de comisión. Esto es una comisión. Pero nos paga bien. O sea, que hay gente, en Colombia yo tengo gente que se ha ganado hasta 5 mil dólares su primera semana. ¿Qué pasa? Pues que se motivan por generar un buen negocio. Pero la razón por la que yo hago 3 es esta, la de la mitad. Son bonos de ingresos residuales. Son bonos que te permiten que el día de mañana tú no trabajes y sigas ganando regalías. esto para mí es lo que más me ha impactado de esta industria porque te permite si trabajas pero todo se devuelve multiplicado. Imagínense, yo genero regalías por 5 mil personas. Yo los lunes a la noche de la mañana ya he recibido regalías, ya he ganado más de 2 mil dólares de regalías mientras duermo el domingo. ¿Pero a qué me refiero con eso? A que esto es el valor más grande. es empezar a generar libertad. Es que te vayas de vacaciones y tu negocio siga produciendo. ¿Ven? Entonces es un trabajo que se hace un tiempo para ser libre después. Y esto y esta realmente para mí es algo que yo creo que es un valor bien agregado que uno puede dar acá. Tiempo y libertad. A mí uno se le pasa el tiempo y a uno se le pasa trabajando y tú dejas de hacer cosas importantes para ti, para tu familia por falta de eso. Para mí, por ejemplo, en el caso mío no era la plata. El caso mío es que no me quedaba tiempo. Miren, yo solo tuve un hijo porque no tuve más tiempo de tener más. ¿A qué hora? Eso es un rollo. Pero yo lo que he visto es que esto que yo estoy viviendo este año de libertad eso no tiene precio. y tengo muchos que contarles pero eso no tiene precio. Mi esposo Salvatore se llevó a su papá a Italia 20 años y enver a su familia y no era que no tuvieran platas, que no tenían tiempo y ahí estuvo un mes con su familia y ganando y se los juro que ganó más regalías que lo que se gastó adicional. Y tenemos cinco bonos de estilo de vida. Estos bonos de estilo de vida son los que hacen que se te note que te está yendo bien y es como nos reconoce la compañía y nos premia nuestro esfuerzo. Entonces, el Club Benz de Street la compañía aquí les paga 600 dólares a 1.200 dólares mensuales por un Mercedes. Si no tienen Mercedes te pagan la mitad pero ya acá muchos han sacado y la cuota les ha quedado hasta por menos de 600 dólares. Las academias de liderazgo en este momento la compañía necesita prepararnos. Cada cuatro meses nos mandan un hotel cinco estrellas a aprender a hacer esto en grande. Acabamos de llegar a Punta Cana en este momento nos estamos calificando para Panamá y es en el Harrock en octubre ahora que ya se planillen. Miren, si yo no voy a una academia a mí no me cabe en la cabeza esto. Yo en la academia fue que entendí y aprendí y vi lo que se venía detrás. Bonos de logro son unos cheques bien grandes que te pagan por reconocerte y por los avances de rangos. Club RCA es que también nos pagan por ser entrenador de la compañía. Entonces cada tres meses cada cuatro meses nos mandan a contar nuestra historia de éxito. Acá estuvo Salvatore, ¿no? ¿Eso fue en qué? En febrero. Salvatore cuando arranco me dijo jamás jamás voy a hablar hago todo menos hablar en público. Apenas le contaron lo que le iban a pagar acá estuvo el febrero contándoles historia de éxito. Y el Fondo Global de Liderazgo. Miren, la compañía nos reparte el 2% de las ventas mundiales lo reparten entre nosotros. Acá tenemos empresarios hoy. Ustedes, ¿tú repartes utilidades sobre las ventas o sobre las utilidades? No, ¿tú repartes las ventas? ¿Tú repartes las ventas? Pero miren, generalmente si la empresa tiene utilidades las compañías lo que hacen es que sobre las utilidades es que hacen una repartición. Si nos da reparte sobre las ventas sobre las ventas coge vendió 18 millones de dólares saca el 2% y nos lo reparte a todos los 8 estrellas en adelante. Y esto sí que me impacta. En este momento están perpetuando Malasia. También acabaron de aperturar Nueva Zelanda y Australia. En Asia el 80% de la gente hace red o consume producto de redes de mercadería. Hasta Toyota vende sus carros a través de redes en Asia. Yo así no vaya a Asia yo voy a generar regalías por el consumo de ellos del producto y aman a Chopra. Imagínense, o sea, para mí esto es una oportunidad real. La proyección de lo que yo les hablaba que hablamos con Bill Farley es que la proyección para el 2020 es más de 100 millones de dólares mensuales. Ya en este momento están reparticionando casi todos los países de Latinoamérica excepto Venezuela y Argentina. ya tienen todo legalizado vamos para Europa a Asia y nosotros estamos antes que ellos. El tema pues es si es emprender. Bueno, ¿cómo funcionan los bonos? Este bono se llama Z for free este es para el consumidor por ejemplo tu mamá quiere el producto pero no va a hacer el negocio. Acá sí que he conseguido estos como yo no vendo o yo la escribo la empresa le manda el producto a su casa ella le paga a la empresa y a mí me paga mi comisión del 20 o del 40% y por cada tres consumidores que yo tenga la compañía saca la media y además me da producto gratis para mí así que mi consumo me puede salir gratis. Este es el bono este es el bono de inicio rápido esta es la comisión la que yo me refería con comisión ¿cómo funciona? cada persona que yo escriba como consumidor o como empresario va a hacer una compra la compañía de mí siempre me va a pagar el 20% de esa compra inicial pero la promoción que hay es que las personas que arrancan con un paquete de mil primero tienen más producto y vienen mucho más segundo les van a pagar el 40% las primeras cuatro semanas luego ya vuelven al 20% yo la digo por mi contadora mi contadora después de hacerme la declaración de renta por fin arranca conmigo eso fue en febrero de este mes ella arrancó con un paquete de 500 se ganó un promedio de 3 mil dólares su primer mes pues si hubiera entrado con uno de mil se hubiera ganado 6 mil a eso me refiero bueno esto es donde esos son los ingresos residuales que es lo que yo me refería que aquí es donde hay mucho mucho por hacer los modelos de 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 mercado hay muchísimos el que existía antes de este más común se llamaba multinivel en los multinivel tú estabas aquí podías tener muchos empresarios que tú trajeras amigos o socios y ellos quedaban en tu frontalidad o sea la frontalidad era ilimitada y te pagaban a 7 niveles hace 8 años una compañía sacó este modelo se llama binario híbrido que es completamente al revés la frontalidad es limitada solo hay 2 equipos y la profundidad es ilimitada yo sin saber de redes simplemente aquí vi algo bien interesante trabajo en equipo solidario y cooperación ¿cómo funciona? ustedes son los rojitos las personas que ustedes traen sus empresarios son los rojos los que ellos traen son los grises y los que te llegan de arriba son los azules los bonos de ingreso inmediato lo generan por tu trabajo las regalías las van a generar por todo lo que se facture debajo de ustedes a nosotros nos pagan regalías por facturación ¿ok? entonces miren esto para mi se ha sido super super enriquecedor porque todas las personas tenemos habilidades y estresas distintas incluso hay gente que no tiene tiempo otros más que otros pero al final si logramos encontrar ese equilibrio a todos nos va bien nuestro negocio para los que están invitados hoy no es ganarnos una comisión nuestro negocio es que a ustedes les vaya bien y poder emprender este negocio para generar esas regalías que queremos para toda la vida ¿cómo funcionan estos ingresos residuales? entonces el primer bono se llama comisión de equipo ¿cómo funciona? cada semana dos equipos tienen una facturación en este ejemplo el equipo derecho facturó 10 mil dólares ¿de qué? de gente nueva y gente que reconsumió el equipo izquierdo facturó 12 mil igual gente nueva y gente que reconsumió cada semana la compañía hace un corte entonces digamos que el domingo este equipo facturó 10 mil ese 12 mil en el de 10 mil la compañía traza una línea y te va a pagar el 10% o sea mil dólares es decir la siguiente semana tienes dos mil dólares a favor en el otro equipo ¿listo? entonces para que trabajes con los dos el segundo se llama bono equiparación ¿quién es invitado por aquí? ¿tú? ¿cómo es tu nombre? Ana Ana, ¿quién te invitó? Edris Edris pues mira ¿cá estás tú? tú todas las semanas vas a cobrar comisión de equipo ¿listo? a Edris por trabajar contigo y por ayudarte le van a pagar el 20% así que si tú te cobras mil le van a pagar 200% así que ¿cuál crees que es el trabajo de Edris? ¿que ganes mucho o poquito? mucho ¿mucho? ¿y quién te trajo a ti Edris? a Carlos a Carlos le van a pagar el 10% o sea acá vas a tener un grupo de apoyo tremendo que te va a apalancar incluso tú eres de una línea de Guatemala ¿no? de Honduras hasta desde Honduras te van a apoyar porque su trabajo es apoyarte siempre van a tener un grupo de apoyo que los va a apalancar y si viene gente de Miami de todas partes pues seguramente van a construir un negocio juntos miren esto se ve así pero ustedes no se imaginen las redes como crecen estos valores empiezan a ser casi que diarios a medida que se va a posicionar el producto y que se va a posicionar el negocio esto que ustedes ven acá es el resumen de nuestra plataforma de prosperidad todos absolutamente todos empezamos como empresarios independientes todos y a medida que los volúmenes de facturación aumentan van a aumentar los rangos ejecutivos van de una a diez estrellas luego sigue Rubí W Rubí y Tipe Rubí el valor que ustedes ven abajo es el promedio de ingreso residual hace dos años que yo les conté que entré existía un día de estrellas en el mundo es malo premiaron ahí hoy somos 20 14 colombianos y hay Tipe Rubí colombianos pero miren ese es un tema de momento pero seguramente le vienen muchos más lo que yo quiero que dan ustedes abajo es el promedio de ingresos residual y me voy a detener en un rango muy pequeño cuatro estrellas lo ven acá una persona llega al rango de cuatro estrellas con una facturación de seis mil dólares en cada equipo así que yo si yo fuera nueva con seis y seis ¿tuyos? no los tuyos no los de ellos no los que te van a llegar es muy común hacerlo en el primer mes si lo hacen en su primer mes además del 40% les van a dar dos premios extras mil dólares y un mini alpar ¿listo? o sea que el promedio de ganancias está por encima de los tres mil dólares cuando llegan al rango de cuatro les empiezan a pagar su auto seiscientos dólares les empiezan a ganar los viajes a las academias y empiezan a generar ingresos residuales miren este valor mil doscientos dólares ¿ustedes creen que una persona acá le sirva mil doscientos dólares de más que no dependa de su trabajo? o sea ¿qué tienes que tener tú para generar mil doscientos dólares de ingresos residuales? o sea un apartamento de cuánto o un CDT de cuánto o más gente que se pensiona con esto después de muchos años de trabajo yo por ahí lo vi bueno dos billones mil doscientos dólares de más que ya no dependan de mi trabajo en construir un activo que acá lo que se puede construir muy rápidamente que te genere mil doscientos dólares funciona bien que te paguen tu Mercedes funciona bien mi hermana toda no hace parte del negocio ya vive acá y yo estoy segura que solo con que le pagaran el carro su economía cambiaría cambiaría si segura pero pues es consumidora eso es un tema de emprender pero vámonos acá miren rango de siete estrellas y me voy acá por dos razones una porque te pagan tu primer bono de logro cinco mil dólares de carro te pagan ochocientos dólares y tus ingresos residuales superan los cinco mil dólares no sé acá en Colombia si los saqué en Colombia el uno por ciento de Colombia gana más de cinco mil dólares al mes el uno por ciento y nosotros hoy tenemos gente en el rango de siete en menos de un mes entonces yo me volví cuatro ¿cierto? y aquí ¿qué va a pasar? que te dices yo con mil doscientos dólares quedo feliz pero es que tú el negocio no está hecho para que te quedes ahí el negocio está hecho para crecer con que tres socios de cada uno de tus equipos llegue al rango de cuatro tú llegas a siete y me voy a ocho en ocho estrellas uno por ciento de las ventas mundiales quince mil dólares más de bono de logro mil dólares de carro quince mil dólares de regalías y me voy a ir y yo siempre explico el negocio así porque yo necesitaba llegar al rango de ocho para poder hacer esto tiempo completo por mi nivel de ingresos yo lo logré en un mes apenas entendí que con las que ya tenía un equipo que si yo trabajaba con diez socios que estuvieran en mi equipo para llegar al rango de cuatro yo lograba las ocho esto hoy en un mercado tan virgen es muy posible yo les contaba ahorita yo tengo jóvenes hasta 20 años ahí que lo han logrado en menos de cuatro meses ahí me toca votarles a un curso de inteligencia financiera pero esto es una realidad en el rango de nueve te empiezan a pagar por ser entrenador te pagan veinticinco mil dólares más en el rango de diez cincuenta mil dólares más y vas a generar ingresos residuales por cincuenta mil dólares mil doscientos dólares de auto miren yo no sé si a mí si yo no hubiera tomado la decisión de hacer SWE simplemente yo pensaba yo siempre prefería arrepentirme para haber hecho las cosas a no haberlas hecho y va a ir a un producto que me iba a tomar y si yo no he tomado la decisión créanme ni Salvatore ni yo generaríamos ingresos de cincuenta mil dólares ninguno de los dos ni con la IPS ni con la editorial y mucho menos sin estrés haciendo esto yo les digo esto para que visualicen el negocio en el que les estamos proponiendo esto es una realidad hoy tenemos jóvenes en periodo de 22 años en este rango mensuales mensuales acá hoy tenemos una mil noviembre estrellas en seis meses en Bogotá las les voy a presentar esto es una realidad es una realidad ¿quién ya tiene rango de cuatro para arriba acá? me lleno aquí con testimonio ven Andréita les presento una niña diez estrellas en seis meses en Bogotá es una verdad de tres meses de tres meses llevo prácticamente ocho meses aquí trabajando en Montserrat la verdad cuando inicié fue muy escéptica fui muy escéptica a este tema pero afortunadamente hoy en día lo digo afortunadamente fui echada a mi trabajo y cuando sucedió esto pues yo dije no ahora qué voy a hacer pero me propuse como meta jamás volver a ser empleada y entre esas oportunidades encontré esta oportunidad destruida y decidí tomarla porque vi vi la oportunidad y una oportunidad para crecer económicamente al principio inicié solo por dinero hoy en día yo soy consumidora diez de los productos y pues prácticamente la mejor decisión gano más que el gerente de la multinacional por la cual trabajaba si pudiera encontrármelo le daría las gracias por hacerlo porque si no tal vez uno está en una zona de confort y si hubiese seguido trabajando lo más probable es que no hubiese tomado la oportunidad simplemente porque estamos acostumbrados a tener esa zona de confort hoy en día puedo decir que gracias a esta compañía tengo un mejor estilo de vida le he podido brindar también un mejor estilo de vida a mi familia me encanta jugar volibol una de las razones por las cuales estoy aquí en Miami es porque voy a jugar un torneo este fin de semana es un sueño uno de los sueños cumplidos les quiero compartir que también inicié este proyecto sin el apoyo de mi familia sin el apoyo de mis amigos sin el apoyo de las personas más cercanas pero aún así al tomar la decisión decidí seguir con el proyecto y hoy en día pues ya cuando ellos vieron los resultados están trabajando conmigo entonces me hubiese gustado que ellos estuvieran en las dos paticas de arriba para que se beneficiaran de todo lo que yo he desarrollado que es así que las personas nuevas no lo piensen tanto porque pues guarden ese puestico que es muy importante entonces esa es mi experiencia y espero que los ejecutivos que estén sigan trabajando con todo el ánimo si se puede de pronto es un caso muy rápido a cada persona le llegará pues su momento en el tiempo que es y pues a los nuevos los ejecutivos nuevos que creo que se van a firmar hoy pues bienvenidos bueno esos son los testimonios y la última variable que es bien importante se llama financiación sistema de negocios es el sistema que nos permite apalancarnos esto es como una franquicia si ustedes se compran una franquicia de McDonald's hasta les dicen cómo fritar las papas acá es igualito tenemos un sistema educativo con el cual nos enseña donde todo esto ya está desarrollado simplemente nosotros cogemos el sistema lo apropiamos y lo duplicamos tenemos entrenamientos presenciales virtuales esta oficina ya lleva este año ¿no? este año funcionando y seguramente hay muchas más cosas grandes para nosotros lo dice Rebe Kiyosaki la razón número uno por la que se recomienda el mercadeo en red no es solamente el dinero sino el sistema educativo que te va a apalancar ahí y nosotros lo que hacemos finalmente es llevar un mensaje usar un producto y educar educar eso es lo que vamos a hacer y cómo vamos a llevar nuestro negocio mucho mucho más adelante yo hoy de verdad espero que de corazón se tome en este proyecto en serio háganle caso al corazón si su corazón me dice que es una oportunidad real para ustedes háganle caso no están solos tienen un apalancamiento tremendo acá uno de los rubis Juan Fernando Mendoza que es colombiano se vino a vivir acá a la teoría es el que promovió esta oficina para empezar acá entonces no están solos tienen un equipo completo comprometido para apoyarlos claro que hay que trabajar claro que está todo por hacer pero eso es lo rico de este negocio si que ahorita la persona que los invitó se va a ver y los va a mirar miren ya sabemos que es interesante simplemente lo estamos invitando a ser socio de nuestro proyecto vas o no vas nosotros estamos haciendo esto en serio lo estamos haciendo en grande estamos vamos a comprometernos completamente con esta oportunidad les aseguro les aseguro que en dos tres años todos ustedes van a saber de sí y si no entraste hoy por lo menos no le vayas a contar a la gente que estuviste acá pero es una realidad es una realidad y este modelo de redes de mercadeo es una realidad aún más todos los mercados y comercializaciones van a desarrollarse a través del voz a voz en una industria en la que estamos hoy así que tenemos la oportunidad correcta la empresa correcta no es casualidad que ustedes estén acá hoy así que por favor un buen sí o un buen no y los que sí bienvenidos vamos a darle con todas porque está todo por hacer muchas gracias aplausos 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 aplausos